¡Muy buenas noches hermanos! 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 ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches hermanos! 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 ¡Muy buenas noches Courten número 2 Y si no es por el amor el dolor Estas dos armas son las armas que convertirán y transformarán a las almas Y así como ahorita muchos están planeando esta era de horror y de terror como dice Jesús Jesús mismo dice yo estoy planeando una era de amor y de paz pero a todo esto si esta arma es tan poderosa para lograr una conversión y una transformación ahora tenemos que ver a qué se refiere Jesús con el amor con su amor porque no hay otra cosa que no es un amor humano el que transforma los corazones no es un amor humano el que rompe aquella dura cerviz es decir los corazones más duros y oscuros no, no es así sino que es un amor divino porque no hay más que la luz increada que puede penetrar en un corazón oscuro enfangado y sobre todo cubierto de estas densas tinieblas que provoca el pecado no hay más que es la luz de Dios que ciega al hombre para que una vez cegada en su forma exterior él pueda interiorizar voltear a ver su interior para dejar de ver el exterior únicamente con esta luz increada que es la que ciega al hombre el de las cosas del mundo pueda comprender cómo está Dios en su alma cómo está Dios en su interior y es aquí donde viene algo maravilloso y digo algo maravilloso ¿por qué? porque cuando Dios nos da a entender cuando Dios nos da a entender este estado de ¿cómo le podremos decir? es un estado de descubrir nuestra conciencia descubrir nuestra conciencia podemos nosotros comprender algo más allá que el simple hecho de ir a hacer nuestras confesiones que muchas veces hacemos confesiones tan mal hechas que no aprovechamos este sacramento para de veras entender el sentido de la conversión sino que tenemos para que Jesús nos pueda dar esto que es más allá Jesús mismo nos da nos hace entender que es necesario despertar la conciencia es necesario despertar la conciencia en el sentido de ver cómo está nuestra alma para que nosotros podamos tener miedo del pecado tener miedo de la voluntad humana tener miedo de lo que nuestras propias decisiones vacías de Dios pueden provocar a la voluntad divina y es aquí donde viene primeramente esta reflexión en donde en el retiro precisamente que acabamos de tener logramos hacer estas pequeñas reflexiones para poder comprender el sentido del amor de Dios ¿quién eres tú Señor? ¿y quién soy yo? ¿quiénes somos nosotros? ¿quiénes somos nosotros? por eso les quiero leer les quiero leer ahora aquí está les quiero leer les quiero leer ahora este este pasaje que es muy muy interesante donde Luisa logra ver Luisa logra ver como en este despertar de conciencias ¿quién es Jesús? ¿y quién y quién es Él? ¿quién eres tú? ¿y quién soy yo? déjenme ver por qué se me perdió la cita bueno ahorita ahorita la encuentro está en el volumen 2 está en el volumen 2 pero ok bueno no importa vamos vamos siguiendo y les relato más que leerlo les relato cómo está esta cita es una cita muy interesante porque Jesús da cuenta da cuenta de le da cuenta a Luisa quién es Él quién es Él y Luisa en el momento en que se presenta ante la divinidad ella se da cuenta del estado de su alma el estado de su alma que que es horror para ella un estado de su alma en donde ella puede identificar cuál es su oscuridad cuáles son sus deformidades la deformidad que tiene su alma frente al creador porque Dios nos ha hecho en una forma maravillosa y ahora se presenta ante Dios y puede descubrir en su interior esta deformación por su voluntad humana y ella se aparta de esta luz divina y escucha esta voz quién eres tú quién soy yo ante esto esta alma retrocede con ese con ese temor de verse a sí misma tan aislada y separada de Dios pero en el momento en que Jesús le dice y mi amor y todo lo que te ha dado te ha dado mi amor cuánto amor el amor que te he dado y es ahí donde esta alma empieza a sentir ese remanso de paz porque empieza a manifestar y a sentir que ante tal deformidad que tiene su alma hay hay alguien que ha la amado hasta el extremo y este es nuestro amado Dios nuestro Jesús que lo dio todo por ella no sólo en el sentido de la redención sino en el sentido de la divinidad y ahí pudo descubrir el sentido del amor divino y empieza ella a caminar a tomar decisiones hacia el amor divino y esto es maravilloso hermanos maravilloso porque no es más que en la conversión a través del amor cuando Jesús nos se da nos se revela en el amor es cuando el alma logra ver sus vacíos de amor y ahora cuando logra ver la misericordia divina el alma se siente obligada en el amor amar a aquel que ha dado la vida por él por ella por esa persona bueno pues vamos descubriendo entonces qué potencia de amor divino puede lograr convertir a las almas cuál es esta potencia increada esta luz increada que en esta conversión no solamente puede llegar puede llegar a ser este amor un arma para transformar digo un arma para convertir sino un arma para transformarla a esa alma y hacerla bella como Dios las creó este es el amor divino y el volumen 16 nos muestra precisamente este amor divino y lo define así dice Jesús a Luisa la vida del corazón es el amor yo soy como un enfermo que arde por la fiebre que va buscando un refrigerio un alivio para el fuego que lo devora mi fiebre es el amor pero ¿dónde obtengo los refrigerios los alivios más aptos para el fuego que me consume? de las penas y aflicciones sufridas por mis mismas almas predilectas solo por mi amor muchas veces estoy esperando esperando a que el alma se vuelva a mí para decirme Señor solo por amor tuyo quiero sufrir esta pena así estos son mis refrigerios y los alivios más aptos que me alivian y me apagan el fuego que me consume bueno pues aquí está lo que Jesús está diciendo con mucha claridad en el amor como nos lo dice en la primera carta de San Juan en el amor no hay temor pues el amor perfecto desecha el temor porque el temor supone castigo y el que teme no es perfecto en el amor cuando el alma va descubriendo este fuego de amor que tiene Dios por las almas y que más que nada que él va buscando este refrigerio de este fuego de amor en estas almas con un alma víctima en un alma sufriente en un alma que está ofreciéndolo todo por amor él encuentra ahí el sentido de su desahogo por eso cuando un alma es convertida por el amor va acompañada por el dolor también ¿por qué? porque ya lo habíamos dicho antes es un dolor a sí mismo y en esta infinitud de amor que Dios nos tiene él manda saetas de fuego saetas de amor divino para que estos estos dolores que Jesús nos va compartiendo sean el sentido de conversión para muchas almas hermanos para muchas almas por eso Jesús toma aquella alma dispuesta para compartirle estas espinas para compartirle estos dolores que él sufre en su corazón y que con este fuego de amor pueda llevar a partir de esta alma que se victimiza por el amor de Dios llevar a otras almas las conversiones llevar a otras almas el amor divino por eso Jesús habla de que los excesos de amor divino se ven manifestados constantemente en los actos de las almas digo en los actos de Jesús estos excesos de amor divino vienen desde la concepción de Jesús cuando él toma nuestra vida y empieza a tomar cada uno de nuestros actos para que para que cada uno de estos actos de dolor reparados sean estas armas para poder convertir y transformar a las otras almas a las almas que se han negado a concebir que se han negado a amar a Dios por eso Jesús en este dolor de haber entregado este amor para que estas almas lleguen a este sentido de conversión a este sentido de transformación porque Jesús lo ha dado todo en el amor Jesús se da cuenta de cómo el mundo quiere expulsar a Jesús de la faz de la tierra sin embargo esta era de paz y de amor Jesús las está preparando con las almas dispuestas para que con el arma del amor pueda convertir y transformar a las almas en este reino del fiat que tanto espera Jesús le dice a Luisa oh inicuomundo tú estás haciendo de todo para echarme de la faz de la tierra para arrojarme de la sociedad de las escuelas de las conversaciones de todo estás maquinando cómo abatir los templos y los altares cómo destruir mi iglesia y matar a mis ministros y yo te estoy preparando una era de amor la era de mi tercer fiat tú harás tu camino para echarme y yo te confundiré de amor te seguiré por detrás me haré encontrar por delante para confundirte en amor y en donde tú me has arrojado yo erigiré mi trono y ahí reinaré más que antes pero en modo más sorprendente tanto que tú mismo caerás a los pies de mi trono como atado por las fuerzas de mi amor esta cita de febrero 8 de 1921 no habla más que de esta sociedad ingrata y que todo lo que describe Jesús en esta cita lo estamos viviendo ya sin embargo no es esto lo que le preocupa Jesús sino él se ocupa con las almas dispuestas para ir preparando esta era de amor como ya lo habíamos dicho anteriormente estas almas dispuestas a conocer sus verdades a vivir y a ofrecer sus sufrimientos van a hacer que esta era de amor llegue más pronto y pueda transformar a muchas almas y convertir a muchas más por eso Jesús le dice a Luisa hija mía la criatura se hace cada vez más perversa en el mal cuántos artefactos de ruina están preparando llegarán a tanto que agotarán al mal mismo pero mientras ellas se ocupan en hacer su camino yo me ocuparé en que mi fiat voluntastua tenga ya su cumplimiento que mi voluntad reine sobre la tierra pero en modo nuevo me ocuparé en preparar la era del tercer fiat en la cual mi amor se desahogará en modo maravilloso inaudito así quiero confundir al hombre todo en amor por eso se atenta te quiero conmigo a preparar esta era de amor celestial y divina nos ayudaremos mutuamente y obraremos juntos luego se ha acercado a mi boca infundiéndome su aliento omnipotente me sentí a infundir a nueva vida bueno hermanos esto es exactamente lo que jesús nos hace ver ahora nos hace ver y sentir este estos artefactos de ruina que están preparando los poderosos y creen y creen tienen el gane pero oh jesús que se está abriendo camino para que el don del divino querer tenga su verdadero cumplimiento y a partir de que del amor del amor hermanos porque así como fue en los primeros con los primeros cristianos en los primeros tiempos después de que jesús murió que empezó a florecer la iglesia a partir del dolor de la persecución si porque la iglesia de cristo es una iglesia perseguida es una iglesia que que se ha ha crecido con con la sangre de muchos mártires pero esta sangre de los mártires se ha gestado en el amor y en la paz por eso no en la guerra por eso nuestro amado Dios en este día que nosotros conmemoramos la conversión de San Pablo podemos darnos cuenta y traer a atribución a esta fecha tan hermosa como en estos primeros tiempos cuando San Pablo este gran perseguidor de la iglesia logra convertirse por el amor porque el amor lo ciega él puede sentir este fuego y esta voz de este Dios amoroso que le dice Saulo ¿por qué me persigues? y cuántas veces hermanos estas mismas palabras Jesús nos la dice a nosotros en esa hora de la pasión cuando nos dice a qué has venido has venido a amarme o has venido a bofetearme esto es y esto es nuestros actos porque nosotros podemos estar en gracia de Dios pero cuántas bofetadas le estamos dando a Dios con nuestros propios actos porque nuestra voluntad humana sigue viva sin embargo estamos dispuestos a vivir el amor continuo a ofrecernos en el sacrificio continuo del amor divino de entregar nuestra vida en esa conversión y transformación en ser todos amor por eso Jesús le dice a Luisa hija mía el mar de nuestra divinidad murmura siempre sin cesar jamás pero sabes tú que dice en su murmullo amor amor hacia la criatura y es tanto el ímpetu de nuestro amor que nuestro murmullo continuo hacemos salir amor y formamos tales olas altísimas de poder ahogar cielo y tierra a todas las criaturas a todo en amor y viendo que no se dejan llenar todas de nuestro amor con el deseo deber llenas de nuestro amor a las criaturas se forman en nosotros el amor delirante y en nuestro delirio haciendo a un lado la ingratitud humana y murmurando repetimos más fuerte amor siempre amor a quien a quien desconoce y no toma nuestro amor para hacerse amar y darnos amor ahora nuestro amor rechazado se pone en actitud de amor doliente pero sabes tú quien viene a poner refrigerio y calma a nuestros delirios amorosos quien endulza y hace sonreír a nuestro amor doliente el amor que vive en nuestro querer divino el forma asomar en la criatura nuestro mar y el suyo se arrojan uno en el otro uno corre en el otro y oh como es dulce el murmullo de la criatura en nuestro murmullo que repite continuamente amor amor siempre amor a mi creador a mi eterna vida aquel que tanto me ama entonces mira quien vive en nuestro fiat divino es nuestro refrigerio a nuestro amor que nos devora y forma el mar dulce a nuestro amor doliente oh que hermosura hermanos que hermosura Jesús aquí en esta cita nos hace ver como este amor sufriente mendigante doliente está en esa espera a que la criatura esté dispuesta amar amar amarlo porque porque él quiere sin cesar darle este estos bienes que provienen del amor divino estas olas altísimas para ahogarla en el amor pero la criatura se obstina en vivir en estos vacíos de amor yendo en contra de Dios y cuántas veces hermanos nosotros hemos sido estos saulos perseguidores de Cristo cuántas veces nosotros hemos echado marcha atrás en darle una vida continua a Dios en el amor cuántas veces hemos rechazado la cruz nuestros sufrimientos de cada día que en vez de unirlos a los de Cristo nosotros arrojamos estos estos actos de Dios queriendo huir de ellos para hacer nuestra propia voluntad entonces hermanos aquí Jesús nos está diciendo algo maravilloso como este amor doliente se transforma en un amor divino cuando aquella alma que vive en su querer y no rechaza ninguno de sus actos para ponerles el amor se vuelve este refrigerio de amor para Dios y es un alma que ha conquistado a Dios porque ha formado su dulce mar divino en ella y Jesús puede desahogar el Espíritu Santo puede hacer desahogo de su amor entonces entonces quien fue quien fue la excel excel madre de Dios quien quien ha dado este desahogo de amor divino pues claro nuestra madre santísima nuestra madre santísima ha dado este desahogo de amor y ha suplido suple suplió por todas las ingratitudes de la familia humana porque porque en ella se encuentra triunfante el amor divino triunfante pero que pasó nuestra madre santísima toma todos nuestros actos de que han que han dado este desaliento a este amor divino para hacerlo en ella con una actitud contraria a la que hicimos y hacerlo triunfante por eso junto con nuestra madre santísima ella llama a la vida al amor nuestros actos así como nosotros hemos sido los perseguidores de cristo hemos sido los perseguidores de su misma iglesia porque seguimos criticándola seguimos criticando al papa seguimos buscando estos morbos que surgen en los medios con la única intención de desacreditar a nuestra iglesia que sigue pues si nosotros seguimos con estos con estos falsos criterios somos perseguidores de la iglesia de cristo en vez de orar por ella para que dios la purifique y dios la restaure y la transforme en amor en su divina voluntad así lo hizo nuestra madre santísima con nuestra madre santísima dice jesús debíamos usar un gran invención de nuestro amor dice nuestro amor ardía lo amábamos y queríamos amábamos a la criatura y queríamos hacer llegar nuestro amor a todos pero cómo hacerle cuando ella nos rechazaba decía dice jesús debíamos usar una gran invención de nuestro amor para llegar a esto y aquí como llamamos a vida a la pequeña virgencita maría y creándola toda pura toda santa toda bella toda amor sin mancha de origen y haciéndola concebir junto con ella nuestra misma voluntad divina a fin de que entre ella y nosotros hubiera hubiera libre acceso perene unión e inseparabilidad la celestial reina con su belleza nos raptaba y nuestro amor corría y corría con su amor no sería y nuestro amor desbordando se escondía en ella y mirando a través de su belleza y de su amor a todas las criaturas nuestro amor desahogaba y amaba con amor oculto en esta celestial reina a todas las criaturas así que todos amamos en ella a través de su belleza no nos parecen más feas nuestro amor nos estaba no estaba más restringido en nosotros sino difundido en el corazón de una criatura tan santa que comunicándole nuestra paternidad divina y amando a todos en ella adquirió la maternidad divina para poder amar a todos como hijos suyos generados por su padre celestial bueno pues aquí jesús dice que en esta celestial reina todos podemos encontrar el amor escondido divino escondido en mamá y ella que tuvo la victoria de este amor de todos aquellos perseguidores de cristo que no lo amaban y ella se puso en medio para amarlo ahora está la divinidad buscando una humanidad para ver quien quiere tomar este verdadero amor porque porque el verdadero amor no sabe estar sin amar y usa todas las artes para amar y ahora quien quiere ser el que va a suplir a nuestra madre santísima quien va a suplir a ella quien quiere ser esta alma que se va a interponer entre los perseguidores de nuestra iglesia que no son más que almas con vacíos de amor almas que quieren destruir nuestra iglesia y que quieren destruir a tantas almas porque porque les quieren quitar el amor de cristo y nuestro jesús está ardiente de ese fuego divino que quiere darlo a las almas quien tomará el lugar de nuestra madre santísima pues los hijos de la divina voluntad aquellos hijos que quieran entregar su vida para tomar el acto triunfante de nuestra reina mamá para qué pues para que muchos sean convertidos en el amor transformados en el amor así como sucedió con san pablo que gracias a un alma que ha vivido en la divina voluntad san pablo se transforma en amor en una locura de amor que llega a dejarlo todo porque todo lo considera basura para poder entregarse a cristo jesús por eso jesús le dice a luisa no me pertenecen por vía de amor sino por vía de bueno bueno dice nuestro amor escondido hacia cada criatura la soberana señora lo posee todavía en el cielo es más su más grande triunfo y contento porque siente que su creador ama en su materno corazón a todas las criaturas y ella siendo la verdadera madre cuántas veces me la esconde en su amor para hacerla amar en sus dolores para hacerlas perdonar en sus oraciones para hacerles dar las gracias más grandes a ella es la que cubre y que sabe cubrir y disculpar a sus hijos ante el trono de nuestra majestad por eso haz de cubrir por tu mamá celestial lo cual pensará en las necesidades de su hija nos nos cubrimos con los actos de nuestra mamá con ese manto divino que son sus actos triunfantes bueno pues aquí está hermanos este es el amor de Cristo que quiere entregarse a las criaturas este es el triunfo de Dios que quiere hacer en un alma para poder llevar los triunfos a otras almas y sean convertidas en el amor transformadas en el amor por eso lo único que puede transformar a la criatura no es otra cosa más que el amor divino decía San Pablo fíjense hace más de dos mil años aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y el lenguaje de los ángeles mismos si no tuviera amor vengo a ser como un metal que suena o campaña que retiñe y aunque tuviera el don de profecía y penetrase todos los misterios y poseyese todas las ciencias aunque tuviera toda la fe posible de manera que trasladase de una a otra parte los montes no teniendo amor soy nada aunque yo distribuyese todos mis bienes para sustento de los pobres y aunque entregara mi cuerpo a las llamas si el amor me falta todo lo dicho no me sirve de nada dice también no tengáis otra deuda con nadie que la del amor que os debéis siempre unos a otros pues que quien ama el prójimo tiene cumplida la ley en efecto estos mandamientos de dios estos mandamientos los mandamientos que nosotros conocemos están recopilados en la expresión de amarás a tu prójimo como a ti mismo esto lo dice san pablo hermanos que respondió al si con el maestro a ese si que esa luz divina lo tumbó del caballo gracias a un alma que vivió plenamente en la divina voluntad que fue nuestra madre santísima porque con la potencia de su fiat que ella le dio el amor que todos nos le damos gracias a estas gracias divinas que le dio nuestra madre a jesús por lo que no le dimos san pablo se convierte y tantas almas que se han convertido gracias a estos actos divinos que quedan en potencia por eso cuando el mandamiento principal hermanos es amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente y el segundo amarás a tu prójimo como a ti mismo este estos fragmentos resumen en una forma magistral todo lo que contiene el amor divino en las escrituras el amor de dios lo que es el todo y esta vida que Jesús quiere que tengamos porque quiere entregar ese fuego de amor a las almas jesús le dice a luisa el amor encierra todo encadena todo da vida a todo sobre todo triunfa todo embellece todo enriquece el amor es celoso de todo aún del pensamiento del respiro aunque fueran honestos todo lo que quiere para sí y con esto da al alma la pureza no natural sino divina y si de todas las otras virtudes y así de todas las otras virtudes así que el amor se puede decir que es paciencia el amor es obediencia es dulzura es fuerza es paz es todo así que todas las virtudes si no tienen vida del amor a lo más se puede llamar virtudes naturales pero el amor las cambia en virtudes divinas oh qué diferencia entre las unas y las otras las virtudes naturales son siervas y las divinas son reinas por eso para todo te baste el amor esto es la transformación en el amor hermanos yo no puedo decir que soy una persona convertida si el amor no te ha convertido no hermanos el amor debe encerrarse en el amor de dios y el amor al prójimo debe encerrarse en la pequeñez y debe tomar esa locura ese fuego de amor que dios quiere imprimir en nuestras almas para que ese fuego de amor nos vuelva locos de amor por jesús por eso jesús le dice a luisa en el volumen 11 agosto 28 de 1912 el amor es lo que transforma al alma en dios le dice las otras virtudes por cuan altas y sublimes sean hacen siempre distinguir a la criatura y al creador solo el amor es lo que transforma al alma en dios y la forma una sola cosa con él que maravilla hermanos solo el amor porque dios es amor pero un amor divino un amor que se entrega un amor que está loco por extenderse un amor que quiere que tomemos los actos del amor que son los actos de jesús de mamita santísima estos actos que están puestos en toda la creación y que ahora están lluviendo con una lluvia de gracias y bendiciones en todas las almas y cuantos se disponen porque el que no toma el amor el amor divino se transforma en amor delirante por eso hermanos solo el amor es lo que triunfa sobre las imperfecciones humanas y en estos tiempos de persecución de nuestra iglesia y que los vamos a vivir más crudamente transformémonos en amor no andemos ya criticando lo que es nuestro basta hermanos transformémonos en amor porque el único que consume lo que impide que el alma llegue a tomar vida divina en Dios es la voluntad humana pero no puede haber verdadero amor si no recibe vida alimento de mi voluntad dice Jesús así que mi voluntad unida al amor es la que forma la verdadera transformación conmigo pues el alma está en continuo contacto con mi potencia con mi santidad y con todo lo que yo soy así que puede decir que es otro yo todo es precioso todo es santidad para aquella alma se puede decir que su respiro el contacto con la tierra que pisa es precioso es santo porque no son otra cosa que efectos de mi querer que así sea hermanos que Jesús sea este reflejo en nosotros y que el amor encuentre en las almas dispuestas vacías de sí mismas a encontrar y a tomar el todo en cada uno de los actos no importa si sean de dolor no importa de pasión no importa lo que Jesús nos tenga pero todo es amor y el que lo toma se viste de amor y al transformarse en amor hermanos se transforma en Dios en Jesús el único que es amor y el único al que tiene que ser amado hermanos pues demos vida al amor para que en amor nos convirtamos y en amor corra a todas las almas para convertirlas y poder romper los corazones más duros están planeando cosas malévolas pero nosotros unámonos al ejército de la divina voluntad y del amor que así sea hermanos que la divina voluntad triunfe y que el amor sea el que se extienda en nosotros y en todas las almas demos gracias a dios diciendo gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bueno pues se despide carla lombardi aquí en santa teresita radio misionando con amor y servicio nos vemos dios mediante nos escuchamos en el siguiente programa aquí en vida de cielo desde la tierra un gran abrazo hermanos y a vivir el amor en pleno fiat siempre de 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 de